Durante esta semana el Ministerio de Salud en San Isidro del General realiza la campaña de recolección de llantas usadas. La intención es evitar que este tipo de artículos, por ejemplo, sean reproductores del mosquito que transmite el dengue. La idea es facilitarle a los vecinos del cantón la posibilidad de deshacerse de las llantas usadas, que como todos sabemos, estos artículos ya usados y que generalmente son de desecho, funcionan especialmente como criaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Si bien es cierto, este año hemos tenido unos números favorables, ¿verdad? El comportamiento de la enfermedad ha estado bastante controlado en este 2017, no obstante, siempre queremos brindar la posibilidad de eliminar. En el ente rector también coordinan con los negocios que venden llantas. Hay una respuesta disminuida de la población, pero es que también ahora existen muchas posibilidades, nosotros hemos coordinado bastante con los sitios de ventas de llantas para la aplicación del decreto que los obliga a recoger las llantas usadas y darles un destino adecuado, un tratamiento adecuado. Aparte de que también hay otras ideas, en las redes sociales circulan ideas de jardineras con llantas, todas estas cosas que las pintan y las convierten en maceteros o en jardineras, entonces también hemos visto que cada vez se recoge menos. Por eso hacen un llamado a la población. Recalcar que está la posibilidad, queremos hacer una campaña, todo el que quiera deshacerse de sus llantas usadas, las puede traer acá a las oficinas del área rectora de salud. Durante esta semana, de 6 al 10 de noviembre, vamos a estar recogiéndolas por acá para darles un tratamiento adecuado. Este año, la cantidad de casos de dengue en Pérez Celedón es poca en comparación con años anteriores. Han estado muy controlados, este año la enfermedad ha estado bastante controlada, hemos sido totalmente capaces de visitar prácticamente todos los casos, hacer todos los bloqueos, al punto de que más bien hemos estado dando apoyo con el personal de aquí a otros cantones de la región. Por ejemplo, el día de hoy, los muchachos de Pérez Celedón andan colaborando en el cantón de Osa. En el Ministerio de Salud, piden a la población eliminar todos los criaderos que reproducen los mosquitos para evitar casos de dengue, zika y hasta de chiconguncha. ¡Gracias!